Música Lo que acabamos de ver es el flamenco, que es una de las cuatro ramas de la danza española. El flamenco es un baile con un origen bastante amplio. Siempre que yo enseño flamenco, yo les explico a las personas que el flamenco no es solo un estilo de danza y de baile, sino que es toda una cultura. El flamenco en general tiene características diferentes a otros bailes. Tenemos zapateado, que son zapateados complejos. En el flamenco nosotros somos percusionistas, somos músicos. Entonces tiene que haber toda una lógica para poder alinearte con la persona que está tocando la guitarra, con la persona que está tocando el cajón, con el cantador, con el palmero. Esto que hacemos son palmas, que nos van marcando el ritmo, la métrica del baile, el ritmo de la música, el compás, y así vamos contando. Lo más característico del flamenco es su floreo. El floreo es el movimiento que hacemos con las manos, que es básicamente una flor, una flor naciendo y regresando. Se busca que nos veamos guapas, que las mujeres se vean guapas con este maquillaje, con estos peinados, destacar la belleza con las flores, con las peinetas. Entonces eso es lo que vemos. En el flamenco se cuenta una historia, el cantador canta y está contándote una historia y el baile te está correspondiendo esta historia. Entonces, ¿de qué nos habla esta historia, esta canción? Pues de un enamoramiento y de un corazón roto, de la decepción. Entonces, yo les digo a mis chicas, chicas, pues ustedes son las que le rompieron el corazón al cantador. Esta cara de soberbia, esta cara de reto, ¿sí? Entonces, tú puedes contar tu historia. El cantador puede contar una historia y tú como bailadora estás contando tu propia historia. El flamenco te da resistencia, te da fuerza, te da una coordinación increíble, te da unas lateralidades muy necesarias. Además de lo emocional, te da una confianza que yo no he sentido en ningún otro estilo dancístico. La verdad es que nunca he sentido en ningún otro estilo dancístico lo que siento haciendo flamenco. La verdad es que nunca he sentido en ningún otro estilo dancístico lo que siento haciendo flamenco.